Música Te estoy pensando En la larga noche de soledad Si el error fue amarte En mi corazón no me gusta nada Porque estoy en ti Y no sé fingir si a mí la corta Me retorre yo y soy Por una noche en la Y así poder sentir Tu cuerpo junto a mí Ya no puedo estar Proveciendo aquí toda esta canción Y todo, todo, todo Por tener tu amor Y me sigues así Y me mando ver mi frente Siempre estás presente Y en los sueños logro descubrir Que aunque haya muerta Mi estrella fue la que te sepa alcanzar Y en los sueños logro descubrir Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 There's no... Gracias por ver el video. There's no... Gracias por ver el video. There's no... There's no... There's no... There's no... No... There's 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 no...